En Cinecartoon esta semana, verás a Charlie, una casa inclinada y mucho chocolate, un boleto dorado y un palacio de chocolate, también un palumpas, muchas ardillas y un jardín de caramelos, y un lago de chocolate, una cascada de chocolate y un tobogán de chocolate. Es la película más rica y dulce que he visto. Charlie y la fábrica de chocolate, viernes, por Cartoon Network.